Bloqueo mayúsculas activado, visuales, espacio, de pronto voy a llegar a Miguel, y con media hora a tocarle, Miguel le abre la puerta. Según la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, los Estados deben adoptar medidas para garantizar la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con los demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Con tu apoyo, yo me incluyo. Bueno, pues quiero recibir con mucho agrado a amigos, que muchos han venido ya, otros vienen por primera vez, pero siempre fue un placer recibirlos. Ellos son Rafael Antonio Borrero, quien es presidente de la tercera edad del municipio de Bayamo de la ANSI, bienvenido. Gracias por estar, Rafael. También con él, Selena Rodríguez Arevalo, quien es guía e intérprete para personas con sordo ceguera. Muchas gracias por su presencia. Iván, para decirlo mejor, Iván Carrillo Fuentes, vicepresidente provincial de la Cliffing, y en este mismo orden, pues, Elio Cisnero Ferrer, presidente provincial de la Cliffing. Muchas gracias. Bueno, acá, Elio, si ha venido muchísimas veces más, siempre es un placer tenerles en el estudio. Quisiera entonces iniciar, ya que los tengo más cerca, a los amigos de la ANSI, para que hagamos ese homenaje que merecen los abuelos y abuelas en una fecha tan importante como es el Día Internacional de la Tercera Edad. Así que, le cedo la palabra, con el permiso de la dama, al caballero, para que nos hable de lo que se ha previsto desde la Cliffing para esta jornada especial. Muy bien. ¿Se dice continuación? Sí, sí. Podemos decir que, Bayamo, damos la felicitación a todos los miembros de la ANSI en la Tercera Edad, que asciende a 363, ese segmento que tanto privilegiamos, como decimos otros, nuestros niños, no lo podemos, decimos que le damos una gran atención en todos los problemas sociales, sus problemas personales, inclusive, decirle que también hemos dado un salto, es con la Universidad del Adulto Mayor, los cuales ascendemos ya a un decenio de mantenerla. Sí. Haciendo sus graduaciones cada año. Y felicitando también a la profesora, nuestra de la Universidad, que es de Adulto Mayor también. Ah, qué bien. ¿Cuál es el nombre? Tiene el nombre de ella. Rosita. Rosita. Bueno, que llegue labroso para Rosita desde la televisión Gran Mesa. Y esta felicitación también la quiero hacer extensiva a los restos de la Tercera Edad de la provincia. Claro que sí. Qué bien. Bueno, pues también nos sumamos a ella. Quisiera escuchar a Salina, que también ha venido con nosotros por acá. Sí. Y sabemos que usted tiene un papel principal como intérprete y como guía de las personas sordocidas. ¿Cómo ha sido ese trabajo de tanta humildad, de tanta humanidad y de tanto amor? Así es. Buenas tardes y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Y sí, tengo que decir que atiendo un grupo poblacional que es de una avanzada edad, que son las personas con sordoseguera, donde la mayoría tienen ya una edad avanzada y muchos tienen dificultades para realizar algunas actividades. Para mí es muy importante porque además me incluyo en ese grupo. Y la felicito también por eso. Gracias. Me incluyo en ese grupo y veo que a medida que trabajamos, que realizamos diferentes actividades, que nos incluimos en la sociedad, sí podemos seguir avanzando y podemos seguir haciendo muchas cosas. No importa la edad, sino la voluntad, el deseo de hacer y el deseo de seguir avanzando. Así es. Porque no pensemos en la edad que tenemos, sino cuánto más podemos alcanzar, cuánto más podemos lograr. Y hoy es un ejemplo, los asociados de la ANSI, no solo los de sordoseguera, sino también los de baja visión y los ciegos. Cómo se incorporan a las diferentes actividades, cómo ellos juegan dominó, van a un turismo rehabilitativo, van a un turismo recreativo, van también a los campismos. Es decir, pero además cumplen con lo que está establecido, con lo que está establecido en la asociación. Pero eso nos permite alcanzar un nivel de vida con mayor calidad. Y un mensaje a todos los jóvenes, que no tengan miedo a la edad, a la tercera edad. No le cojan miedo. Para nada. Porque hemos transitado muchas etapas biológicas, pero siempre tenemos una enseñanza diferente que nos conlleva a hacer muchas cosas bonitas que todavía podemos lograr. Para todas las personas de la tercera edad del adulto mayor, muchas felicidades. No solo de la ANSI, ni de la CLIFIN, ni de la PDI, ni de la ANSI, sino para toda la población adulta. Qué bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo felicito a Rafael y a la felicito a usted también, que son parte de este grupo. Y además, qué bueno saber que le dedican ese espacio como tanto lo merecen nuestros abuelos y abuelas de la CLIFIN y de toda la sociedad. Bueno, pues quiero conversar ya con nuestros amigos de la ANSI, decía. Perdón, que tengo la CLIFIN tan cerca. Y ya también quisiera conocer sobre los preparativos para el Congreso Nacional, porque sabemos que se ha estado hablando del tema y las expectativas que tiene ya nuestra provincia. Quisiera iniciar con el compañero Iván y luego cerrar el tema con el presidente provincial. Bueno, nosotros estamos trabajando arduamente en esta tarea, en la parte de nosotros de integración social, estamos llevando la estrategia del 2024, que eso es lo que vamos a ver en el Congreso, y la estrategia que vamos a, las proyecciones que vamos a hacer del 25 al 30. En esa cuestión es la que nosotros estamos enfrascados. Y la otra cosa que quería hablar en la parte del deporte y la recreación, principalmente en el deporte, que se invitó a nivel de nación a los paratredas que participaron en la Olimpiada, que van a ser estimulados, le van a ser asaliados en este Congreso. Y para todo ello, una felicitación, al igual que a todos los asociados de nuestra provincia, que durante este proceso que vamos a hacer, hasta que termine el Congreso, que ellos están realizando diferentes actividades. Que merecieron también todo el aplauso y el cariño del pueblo de Cuba, los fuimos grillar en París. Pero yo quería, antes de irme con Elio, en la Cliffing, quería destacar algo que recordé ahora que hablamos de deporte, y es el campeonato mundial de béisbol para ciegos, que nuestro equipo de Cuba logró ser un campeón. Y merece un aplauso. El aplauso de Granma, oiga ese equipo que de verdad demostró que tienen una preparación, y eso que era, creo que Álvaro, primero o segunda vez que fueron a este certamen. La segunda ocasión. Bueno, pues entonces ahora sí, converso con Elio para que nos hable de los delegados, porque sabemos que se ha hecho una selección bastante minuciosa, exhaustiva, para llevar lo mejor dentro de la membresía de la Cliffing al Congreso en La Habana, y vamos a recordar también el lugar, sé que es el Palacio de las Convenciones. El Palacio de las Convenciones. ¿Y la fecha? ¿Comienza cuándo? La fecha, el Congreso empieza el día 8, culmina el día 10, va a tener tres sesiones de trabajo, tanto de mañana por la tarde, vamos a estar trabajando en plenario, debatiendo el informe, como lo explicaba ahora el Vicepresidente Iván Carrillo, vamos a estar debatiendo la estrategia de trabajo que hemos ido desarrollando desde el 2020 al 2024, y proyectando el nuevo periodo de mandato que es hasta el 2030. En Grama, bueno, el proceso comenzó en el 2023 con las asambleas, las organizaciones de base, donde empezaba a hacerse un proceso de selección, un proceso de depuración, de, como usted explicaba correctamente bien, las personas que más podían representar y que podían realmente brindar no solamente las problemáticas que tenemos nosotros en nuestra provincia, en nuestras comunidades, sino también proponer estrategias, proponer iniciativas que pudieran generalizarse en el país completo y que no han dado resultado en la provincia de Grama. Compartir la experiencia de Grama. Exactamente, es uno de los objetivos también que se persigue en este Congreso. Decirle que, bueno, no todo es perfecto, ninguna obra humana es perfecta, y nosotros en este trabajo que estamos realizando desde el 2019, comenzamos en la estrategia de planeación, estamos dando los primeros pasos. Grama comenzó, empezamos a hacer visitas a integración comunitaria, a integrarnos con los sectores de la comunidad, con los directivos, con los consejos populares, y a partir de ahí empezar a trazar nuevas estrategias, nuevas formas de cómo lograr que las personas en situación de discapacidad pudieran tener una mayor insensión en la comunidad. Por eso el eslogan de nuestro séptimo Congreso, por y desde la comunidad, porque nos enfocamos mucho más en esa comunidad. Vamos a tener en este Congreso 21 delegados, un delegado directo que se llama Lorenzo Pérez Calona, que es nuestro parateta nadador, que aunque esté en La Habana sigue siendo un norte de la mesa, exactamente. Vamos a tener representación tanto de mujeres como de hombres, son 8 mujeres que van a estar dentro de los 21. buscamos la manera que esté representado la juventud, deporte, trabajo, empleo, personas que no tienen ningún vínculo laboral, pero que pueden aportar mucho a la sociedad, y los directivos también. Todos los sectores están vinculados en esta pequeña delegación. Estamos viendo un póster en pantalla del Congreso. Entonces, ¿las expectativas, Helio, en el sentido general de la delegación que va a representar a grandes personas? Bueno, primero, la mayor expectativa es poder representar dignamente a nuestros más de 8.700 asociados que tiene hoy y por hoy la provincia inscrito en la asociación. Lo segundo, intercambiar. Aprender y venir entonces con nuevos métodos, nuevos estilos de trabajo que nos permitan, lo que ya decía, lograr una mayor integración, una mayor atención en nuestras personas con discapacidad, aún con la situación que tenemos hoy en el país, que no tenemos recursos, que estamos escasos incluso hasta de medios para la ambulación, pero que buscamos alternativas. Estamos ahora enfrascados a las asociaciones en crear talleres, en hacer alianzas con organizaciones extranjeras para lograr esa incorporación, esa inclusión de los métodos asociados. Bueno, muchas gracias a Helio, también a Iván, a Celina y a Rafael, por llegar hasta nuestra revista este mediodía del martes primero de agosto, una fecha, recuerdo, muy importante, porque es el Día del Adulto Mario. Bueno, mucho éxito en el Congreso, a los integrantes de la crisis. Que sigan los compañeros de Alansi, pues, haciendo por nuestros abuelos y abuelas. Y a usted que...